Hola chicos bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy nos encontramos en Nox, una de las grandes ciudades que hay aquí en Inglaterra. Hoy decidimos viajar aquí para que conozcamos lo que más podamos de esta ciudad. Estamos aquí en la universidad que ocupa casi la cuarta parte de la ciudad y cómo vinimos es muy sencillo. Nosotros vinimos en bus, les estaré dejando unas imágenes y cómo llegar aquí de una manera sencilla y además más económica que venir en tren. Así que vamos a explorar un poco. Como les comentaba nosotros decidimos viajar en bus, que es una opción un poco más económica que el metro. Además para viajar en metro tenemos que ir a la estación de Paddington, lo cual era un poco más retirado para nosotros. Así que para mí, en mi caso, fue mucho más fácil viajar desde Hillington en autobús. Sin embargo, esta ruta de bus arranca desde la estación Victoria, por lo que si están en el centro también les sirve. Y aquí les estaré dejando la ruta, el mapa y los precios. La razón más obvia de la fama de Oxford es la universidad. Es la segunda universidad más antigua del mundo, supuestamente, educadora de 28 ganadores del premio Nobel y a menudo citada como la mejor universidad del planeta. Pero la razón por la cual la universidad en Inglaterra se hizo tan famosa no es simplemente porque es una gran universidad. De hecho, podríamos decir que la razón por la que es tan conocida se debe a la corrupción. Así que aquí está la versión corta de la historia. Nadie sabe cuándo se fundó Oxford, pero sabemos que más personas comenzaron a asistir en 1167. La gente comenzó a asistir simplemente porque Enrique II tenía una relación complicada con Francia y prohibió a los ingleses asistieran a la Universidad de París. La Universidad de Oxford prosperó como la única en el Reino Unido hasta que las protestas obligaron a los académicos a irse y fundar Cambridge. Pero esto no detuvo el ascenso de la fama de Oxford. Después de Cambridge no se fundaron otras universidades en Inglaterra hasta 1832. Pero la pregunta es ¿por qué? Oxford y Cambridge usaron su poder político para bloquear la fundación de otras universidades. Oxford y Cambridge y los miembros de la realeza creían que otras universidades alentarían más ideas disidentes. Querían el poder y el dinero de Oxford y Cambridge y crearían más guerras entre las regiones de Inglaterra. Estas ciertamente no eran las instituciones librepensadoras que son ahora. Entonces Oxford tuvo una ventaja inicial. Tuvieron el monopolio de la educación durante unos 600 años y esto y el favoritismo del gobierno son dos de las principales razones por las que Oxford es una institución tan fuerte ahora. Era justo pero algo funcionó. Inglaterra ahora tiene uno de los mejores sistemas de educación superior del mundo. Parece que caminando por acá vinimos en plena época de graduación. Como se pueden dar cuenta aquí hay una gran cantidad de estudiantes que acaban de salir de esa graduación de este edificio porque estamos dentro de la universidad que por supuesto tiene su parte turística y podemos ingresar y conocer la gran mayoría de los edificios. Así que es un lugar muy lindo. Por algo ha sido apodado como la ciudad de las torres de los sueños. Otra razón por la que Oxford es famoso es el hecho de que influyó en el idioma inglés. Muchos idiomas tienen reguladores. Estas son instituciones que deciden qué palabras deben usarse cuándo y cómo. Como por ejemplo en España tienen la Real Academia Española. El idioma inglés es un poco loco así que no hay nada como esto. Pero si algo se le acerca sería el Oxford English Dictionary. Cuando se imprimió la primera edición era la documentación más completa del idioma inglés que había existido. El proyecto comenzó en 1857 y partiendo de A les tomó cuatro años llegar a la palabra AND. Fue un proceso muy, muy, muy lento. Pero al final fue un éxito. El diccionario ha sido publicado por Oxford University Press durante más de 100 años. Estuvo en todas las escuelas del Reino unido y posteriormente es una de las principales razones por las que el nombre Oxford se ha hecho famoso en todo el mundo. Oxford educó a los grandes. Si tuviéramos que enumerar a todas las personas famosas de Oxford sería una lista tan larga como un diccionario completo. Hay científicos, comediantes, políticos, escritores, actores y más. Así que no los enumeraré a todos pero estas son algunas de las personas famosas que asistieron a la famosa Universidad de Oxford. Como son Tony Blair que fue ex primer ministro británico J.R. Tolkien, Hugh Grant, Stephen Hawking, Oscar Wilde y estos son solo unos pocos. El cover market ha estado justo en el corazón de la escena comercial de Oxford desde 1774 y está ubicada entre High Street, Market Street y Corn Market Street. Cada una de las cuales también es famosa por sus tiendas. Hoy en día esta gran estructura que por la cual estamos caminando alberga más de 40 puestos. Es un gran lugar para encontrar regalos, souvenirs, moda y comida. Estén atentos especialmente a los carniceros locales que venden salchichas de Oxford. Así que preferiblemente vengan temprano a disfrutar de este lugar. Oxford es muy famosa por su impresionante paisaje y debido a que es tan hermoso mucha gente ha hecho películas aquí como X-men, las películas de Harry Potter, Salvando al Soldado Ryan, 102 Dálmatas. Nombrar algunas de las películas que se han grabado aquí. Y otra razón por la que Oxford es famosa es porque está cerca de Londres. Londres recibe 32 millones de visitantes al año por lo que tiene sentido que la gente también sepa lo que se puede hacer en la ciudad. Desde Londres podemos llegar a Oxford en una hora y media. Quizás una de las cosas más icónicas de Oxford son estos botes. Es un bote de fondo plano que es básicamente la versión inglesa de la góndola italiana, pero está propulsada con un palo largo, como ustedes se pueden dar cuenta, en lugar de un remo y pueden encontrarlo disponibles para alquilar a lo largo de este río. Y aquí podremos obtener una de las grandes vistas de la ciudad y recorrer los terrenos de la universidad, así como varios de los hermosos prados y parques de la ciudad. Así que definitivamente es algo que ustedes pueden hacer. Bueno y caminando un poco aquí más hacia el centro llegamos a otro de los destinos más conocidos dentro de Oxford. Y es que aquí tenemos el famoso castillo de Oxford. Mire, como lo pueden ver aquí, aquí, en esta larga, aquí está este edificio, es el castillo de Oxford. El castillo de Oxford ha tenido una historia muy animada y partes de él están en uso todavía. Aunque otras fueron arruinadas por la guerra civil inglesa, St. George Tower se mantiene firme como una de las estructuras más antiguas de la ciudad y aún ofrece excelentes vistas del centro de la ciudad. La cripta tiene una edad similar y tiene una belleza fantasmal. Varias partes del castillo fueron anteriormente una prisión, pero se han remodelado como un hotel. Toda esta zona es realmente una especie de mezcolanza de la historia inglesa y recomendaría que vengan en visita con un guía para que puedan aprender de todos los acontecimientos notables que han sucedido durante los últimos mil años. Listo y ya llegamos aquí nuevamente a Londres. Esta es la estación de donde partimos y aquí es donde llegamos nuevamente. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado el recorrido conmigo y no olviden compartir el vídeo, suscribirse y darle like. Así que nos estaremos viendo en el siguiente destino. ¡Gracias!